Me acompaña, la tengo en línea a la diputada provincial Florencia Saitú, también decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y candidata a intendenta o precandidata a intendenta de la Ciudad de La Plata. Buenas tardes Florencia, ¿cómo le va, Ana? Y la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes Ana. Y lo único que no soy de todo eso es decana en este momento. Se he terminado los posteriores y cuando sumí como diputada, dejé de ser decana. Soy ex decana. Ex decana, es verdad. Bueno, acá estamos en este Real Política que normalmente conduce, que es el programa de Cacho Cuartango, nos toca hoy a nosotros reemplazarlo de alguna manera. Y bueno, queríamos conversar con usted Florencia, ¿cómo ve la realidad política y económica de las que estamos atravesando, no solo los platenses realmente, en el país? Bueno, primero vamos a mandarles de acá, si no se escucha, un saludo a Cacho. Ah, sí, porque es un gran compañero, muy querido. Y la verdad es que lo que vemos todos, creo yo, es un momento muy, muy difícil de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de La Plata, porque la realidad económica, la más real de todas, la más concreta, es que todos los días a todos los argentinos, o al 99,9%, se nos hace más difícil la vida cotidiana. Y esto yo creo que no ha sido porque sí, que no tiene nada que ver con el gobierno anterior, sino más bien tiene que ver con condiciones de adversidad creadas por el gobierno de Cambiemos, en la Ciudad de La Plata, por Garro, que es el máximo responsable, por Vidal en la provincia de Buenos Aires, por Macri, ¿no?, forman parte del mismo gobierno, y que no solamente la crearon, sino que además vinieron con un plan de llevar adelante esto que, en términos hoy llenos, podemos decir, la miseria planificada para las mayorías. Y eso es lo que estamos empezando a vivir en la Argentina. ¿Por qué quiere ser intendente de la Ciudad de La Plata? Bueno, en realidad queremos muchos y muchas que venimos construyendo desde hace ya un tiempo, en la Ciudad de La Plata, la posibilidad de tener un gobierno que mejore la vida de los platenses, que la mejore en términos muy, muy concretos, en salud, en educación, que cree trabajo. Creemos que un buen gobierno para la ciudad va a ser aquel gobierno que pueda crear trabajo, aquel gobierno que pueda garantizar en salud que en cada una de las unidades de atención primaria, en las salitas, esté el personal que se necesita, que estén los materiales que se necesitan, que estén los medicamentos. Creemos que es posible construir un gobierno que permita que no haya vacantes para los chiquitos de cuatro, los de cinco, vacantes abiertas para siempre. Es decir, que nunca hoy tenemos vacantes, tenemos chicos que se quedan sin jardín de infantes en las salas obligatorias, ¿no? Ni que hablar mucho cuando son todavía más chiquititos. Y creemos que un gobierno, un buen gobierno, puede crear jardines, que puede tener el personal que se necesita en las salitas, que puede generar trabajo, y nosotros, y nosotros venimos preparándonos para eso, ¿no? No en términos individuales, sino colectivos. Ese es nuestro máximo afán. ¿Cómo se hace, Florencia? Hagamos de cuenta que usted sea la nueva intendenta de la Ciudad de La Plata, que es lo primero que va a hacer. Mira, nosotros creemos que en este momento tan complicado, lo primero que hay que hacer es generar las condiciones para que exista la seguridad alimentaria. Es decir, que no haya chicos en la Ciudad de La Plata que se queden sin comer. Y eso tiene que ser una decisión clara con respecto a la administración del presupuesto de la ciudad para un primer momento. Y luego, además, tenemos que aprobar rápidamente un proyecto de construcción de viviendas, porque eso también, no solamente puede haber una necesidad de viviendas enormes en la Ciudad de La Plata, que es una de las ciudades que tiene más asentamientos en proporción de la provincia de Buenos Aires, sino porque además hacer viviendas es generar trabajo. Y tenemos un problema enorme con el trabajo, por supuesto, generado, pero ha pasado esto en la Ciudad de La Plata, se ha destruido el trabajo. Entonces decimos trabajo, decimos alimento, decimos educación. Nosotros tenemos que poder construir salas de cuatro. Nosotros en un año tenemos que poder garantizar que ningún chico se quede sin la sala de cuatro. Digo la de cuatro porque es obligatoria para, digamos, no es que es obligatoria para los platenses, obligatoria es el Estado, tiene que poder garantizar jardines, que los chicos de cuatro años vayan a jardines, y esto es posible en un año poder garantizarlo, con diferentes medidas que si quieren algún día las conversamos. Y por supuesto la designación del personal de salud que se necesita en cada una de las salitas de la Ciudad de La Plata. Estas son las primeras medidas que tiene que tomar un buen gobierno, vamos a decirlo de esta manera, un gobierno que gobierne para la totalidad de los platenses. Está claro. Florencia, mucho gusto. Manuel Fasano es mi nombre. Una pregunta. Mucho gusto. ¿Cómo está usted? Había hecho hincapié en el tema de la construcción, indudablemente eso es lo que dinamiza y da cabida al trabajo. Ahora, y también al tema de las salitas, uno ve como dos ciudades distintas, si bien la mayoría de los platenses viven de lo que fue el égido original, el égido histórico, donde más hace falta y menos construcción hay, es allí. Y en esto también uno ve una sobreocupación. ¿No haría falta también revisar el código de edificación urbana y tratar de hacer una ciudad más sustentable y que sea más, digamos, que incorpore más a quien vive en zonas más alejadas, digamos, dentro? Que no es para nada contradictorio lo que usted dijo, ¿no? Pero me parece que el tema de los barrios, idealizar el futuro de la plata, tiene que jugar un rol muy importante. Pero, por supuesto, miren, yo porque, digo, claro que tiene que ver con esto. Hoy nosotros tenemos una ciudad que está completamente desintegrada por múltiples maneras, no solamente por la desigualdad entre los barrios, sino, digamos, una desigualdad que se traduce en desconexión en términos de transporte, en que haya barrios por donde el transporte ni siquiera puede circular, y el transporte, las ambulancias, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digamos, otro día con más tiempo hablamos de eso, pero una ciudad muy desigual y una ciudad guetizada, ¿no? Separada, como por, digamos, lugares que son inaccesibles para muchos. Cuando yo digo un plan de viviendas, en realidad lo digo en función de la creación de hábitat. Nosotros necesitamos hacer lo que técnicamente se llama la creación de hábitat, una ciudad vivible, digamos, donde cuando se crea una casa, uno puede hacer una casa, poner los techos, pero si no llega la salud, si no llega la ambulancia, si no llega el transporte público, si no hay una escuela cerca, si no hay un club cerca, un club donde puedan ir los chicos, no está construyendo hábitat, es decir, no está construyendo ciudad, está construyendo solamente una casa. Y yo creo que cuando construimos, cuando se plantea un plan de vivienda, se plantea también un plan de construcción de hábitat, con los cuales a veces no es que necesariamente hay que comprar tierra, tal vez la tierra está. O no es que no hay, por ejemplo, hay casas, pero no hay clubes, no hay plazas, no hay salitas. Entonces, nosotros, yo señalaba las primeras medidas como medidas, ¿no? Pero de lo que se trata, o lo que para mí, y para muchos de nosotros, tiene que poder hacer un gobierno popular, un gobierno, un gobierno de, lo que se puede decir de muchas maneras, un gobierno de la gente, o un buen gobierno, ¿no? O sea, cada uno, de acuerdo a su tradición, que lo llame como sea un buen gobierno, lo que tiene que poder hacer es justamente construir ciudad. Y construir ciudad implica un lugar donde podamos vivir todos y todas bien, donde podamos vivir sin necesidad de pensar en que está al lado como un enemigo, donde podamos cooperar en la vida común, donde sea incluso crear las condiciones sociales y también las condiciones búbicas, culturales, para entender que el vecino es un compañero, es un vecino, y no es alguien del cual me tenga que defender, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto no es... Siempre preguntan, y más en las campañas, esto supongo yo, además, las tres primeras medidas, más en un momento de tanta urgencia como este, incluso de desesperación, ¿no? Porque hay quienes la están pasando muy, muy mal, incluso con algunas cuestiones que van a ser muy difíciles de levantar una pregunta en una medida, ¿no? Pero uno tiene que saber que hay medidas que tienen que tener un horizonte, ¿no? O sea, con quiénes, para quiénes, y hacia dónde vamos. Y nosotros, en cuatro años, podemos construir una ciudad donde todo el mundo sepa que está un poquito mejor y se siente un poco más en paz, un poco más tranquilo, se siente un poquito más en una vivencia solidaria. Es más solidario, pero siente que los demás, son más solidarios con él, sin lugar a dudas, porque creamos trabajo, porque creamos salud, porque creamos, porque participamos de la construcción de una educación que nos integra cada uno de nosotros. Y digo, esto como en grandes medidas, ¿no? Después hay cuestiones que parecen muy pequeñas, pero que cambian la vida de algún sector, por ahí no de los más grandes, pero que hay que tomar inmediatamente, ¿no? La, digo, cuando empieza la maquinaria a girar, giran cada uno de sus engranajes, ¿no? Y yo digo, en estos días, como uno siente que lo que ha hecho el gobierno de Macri, el gobierno de Garro en la ciudad, o el gobierno de Vidal, ha sido darle un martillazo al engranaje, ¿no? O sea, se han tratado todas las piezas y todas están trabadas, ¿no? Florencia, según su criterio, ¿cuáles serían las peores medidas de Garro? Bueno, para mí las peores... Garro ha tomado la decisión de que la ciudad tiene que ver con, como ellos publicitan esta campaña, que tiene que ver con unas luces LED en determinados barrios, ¿no? Entonces, la peor decisión que ha tomado a nuestro criterio es justamente pensar en un gobierno para muy poquititos, y los demás no me importan, no que se las arreglen como puedan, ¿no? Por eso uno puede entender, digamos, puede entender que nunca esté derrote los reclamos de los ciudadanos, puede entender por qué, digamos, cómo es que no le preocupa que haya una ciudad como la ciudad de La Plata donde empieza a haber hambre. Y no le preocupa porque ha tomado esa gran peor decisión que es gobernar para su sector o para su pequeño sector. O sea, ustedes miran cómo están las calles que van en el alcantar donde él vive, y seguramente están bien. Ahora, si miran la totalidad de esta ciudad enorme, esta ciudad desintegrada, como decían recién, esta ciudad en que no está el municipio. Y, por supuesto, eso encadena un montón de decisiones malas para nosotros, tal vez buenas para ellos, pero malas para nosotros, ¿no? Cada vez peores para nosotros, ¿no? No haber pensado un transporte que integra la ciudad, un transporte público, no haber pensado una política de generación de trabajo, ¿no? O sea, una política de protección del trabajo, ¿no? Como han tomado algunos municipios que no son oficialistas, que, por supuesto, el mundo de todo el país los ataca, pero que han tomado medidas de protección del trabajo, por lo menos en sus ciudades, ¿no? No han hecho obras. Fíjense que hacen una campaña con las obras. Bueno, las obras no están en ningún lugar. Han puesto asfalto y, en todo caso, han terminado de cerrar algunas obras que venían del gobierno anterior, ¿no? Entonces, digo, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, la peor decisión de este gobierno es haberse olvidado de la gente. Esa es la peor decisión. Sí, totalmente de acuerdo. Y coincidiendo con lo que usted dice, no es solo hacerle una capa mejor de asfalto a calle 7 o decir que hacemos 30 kilómetros de bicisenda, en realidad se pinta amarillo reduciendo la calzada. Todo lo que usted me está diciendo me hace acordar y creo que responde, bueno, a un principio de vida, una filosofía de gobierno. ¿Sabe, Florencia, que pasado mañana se cumple un aniversario de alguien que habló mucho de cómo debía ser una ciudad, de cómo debía ser una comunidad y lanzó las bases de lo que después se discutió mucho y fue la comunidad organizada? Que muy poco creo que es lo que estamos viendo en esta ciudad y por esto a día, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que esto es todo lo contrario. No solamente en la ciudad. El gobierno de Candiemos ha tenido hasta... Me cuesta decirlo de esta manera, pero ha tenido hasta éxito electoral porque ha resultado, no para siempre y por siempre, pero ha resultado exitoso en sacar lo peor de cada ciudadano, en la cual lejos de estar pensando en una comunidad organizada, lo que se piensa es esto de estar de sí cada uno como puede, ¿no? Y además, no solamente cada uno se tiene que salvar como puede, sino que, como yo decía recién, el que le está yendo un poquitito mejor o le va más o menos, le va como a mí, pero resulta que tiene alguna ayuda desde el Estado. Ese es mi enemigo, ¿no? Ese es mi enemigo. Ellos han logrado ponernos unos contra otros, ¿no? O sea, no digo todos, todo el tiempo, pero han logrado eso, ¿no? El neoliberalismo, su clave de... de, vamos a decirlo entre comillas, la clave de éxito del neoliberalismo es lograr un individuo aislado. Ni si voy aislado. Es absolutamente lo contrario a la comunidad organizada. Florencia, buenas tardes. Raúl Ferrara te habla. ¿Qué tal? Muy bien. Florencia, hablando un poquito de la cuestión de resolver políticamente esta construcción que vos hablabas que estaban realizando desde hace varios años, muchos y muchas, si fue tu referencia. Y en ese marco, a nivel local, advertimos que vos participaste recientemente de un acto en la Ciudad de La Plata en el lanzamiento de un futuro potencial competidor como es el doctor Arias y hay otros potenciales competidores y competidoras que ya han anunciado su voluntad de disputar la intendencia de la ciudad. ¿Cómo crees que se van a ir encaminando estas cuestiones de cara al 22 de junio en el cual se va a producir el cierre de lista y después eventualmente en un escenario de paso? Mira, yo creo que... No es que lo creo, lo sé, lo veo cotidianamente. Es una creencia comprobada de que hoy la gran mayoría de las... Iba a decir de los platenses, de las platenses, uno puede decir de la gente, de los que quieren vivir de otra manera o quieren vivir mejor, hoy lo que quieren es que vayamos juntos, que vayamos unidos a enfrentar al gobierno del neoliberalismo, ¿no? Claramente. Eso, digo, más allá de las especulaciones o no de algunos de los que se llaman dirigentes, hoy tenemos una parte importantísima de la sociedad que es la que nos va a acompañar, que es la que queremos que nos acompañe, que pide esto, unidad. O sea, hoy nos tenemos que unir. Yo creo que esa unidad nosotros vamos a trabajar todo el tiempo, ni siquiera hasta el último momento. Vamos a trabajar todo el tiempo en la unidad de los que pensamos, más parecidos y de los que no pensamos tan, tan parecidos, pero que es necesario que estemos juntos con algunas bases programáticas, con algunos acuerdos en un gran frente patriótico. Además, digamos, esto lo pide y lo, digamos, el que no es militante y el que quiere otro gobierno y lo dice claramente en nuestra conducción que es Cristina Fernández de Kirchner. Claramente eso. Después, si en el camino para lograr ese frente tenemos que ir a un espacio, bueno, nosotros estamos absolutamente dispuestos, yo estoy convencida de que nosotros vamos a ganar unos pasos y vamos a ir y si no tenemos que ir a unos pasos no iremos, pero lo importante es tener muy claro esto, no confundirnos. Nosotros estuvimos, lo que yo lo hice, es una enorme compañía, un compañero con el cual hemos coincidido y defendido muchísimas causas comunes a lo largo de todos estos años. ¿Cómo no? Como el hijo de verlo como un computador, nosotros lo vemos como un compañero, como un compañero con el cual tenemos que construir y ahí como todos los compañeros y compañeras con los cuales tenemos que construir la salida de esto, pues esto es muy grave. Es más, el compañero o compañera que no esté pensando en cómo construimos unidad es porque no tiene idea de la gravedad de la hora, o sea, o no tiene conciencia de la gravedad de este momento y hoy es muy insensible, ¿no? Digamos, pero yo tengo una gran confianza en eso y tenemos que ir, digo, tenemos que ir en un camino con mucho respeto, con el aprendizaje de dar todas las discusiones que sean necesarias. Yo soy, la verdad, que yo soy muy discutidora y muy peleadora y muy luchadora, digamos, no es que dejo de decir las cosas que hay que decir ni mucho menos. Ahora, me parece que eso tiene que ser en el margen de mucho respeto porque la pelea porque nosotros tenemos que poder ganar unas elecciones y además tenemos que poder gobernar y yo creo que ese es el gran desafío porque ganar elecciones no es decir que cualquiera, pues bueno, digo, Macri ganó y la verdad es que han gobernado de una manera nefasta, tremenda para la grande mayoría entonces hay que ganar que es la primer posta y hay que gobernar y para eso nos necesitamos todos y todas. Florencia, ¿y cómo se construyen estas PASO? Más que la unidad, digo, estas PASO, usted es la que, una de las candidatas que más miden junto a Victoria Tolosa Paz y así después vendrían los otros candidatos que van por el mismo espacio que es Escudero y Arias pero digamos las cabezas más importantes aparentemente las que más votos o mejor imagen tienen es Florencia Santud, usted y Victoria Tolosa Paz. ¿Irían ustedes dos juntas a una PASO o la idea es que traten de acordar en una lista de unidad y en todo caso ¿cómo se dirime ahí? ¿Quién encabezaría eso? Pues es que yo tengo un cierto pudor a veces de hablar de la herramienta electoral PASO, no PASO, todo eso porque realmente yo estoy convencida de que hay una situación muy, muy compleja como para que nos detengamos mucho tiempo en cómo se arma una lista por ejemplo ¿no? O sea, porque de todos estos compañeros y compañeras que vos me mencionás yo sé que todos vamos a estar peleando para el mismo lado. Ahora, dicho esto la verdad es que no sé, yo no tengo elementos hoy para decir cómo se va a resolver lo que sí que puedo asegurar es que nosotros que estamos muy dispuestos a hacer unas PASO entendemos las PASO siempre como una herramienta de construcción de la unidad ¿no? O sea, yo creo que eso tiene que ser la primer poste tiene que ser y todos juntos para ganar y luego la segunda tiene que ser gobernar a favor de los más débiles de los olvidados a favor del pueblo que es el 99% de la población y eso es el desafío ¿no? Lo demás tiene que ser secundario y no lo planteo porque sea ajena porque esté viviendo en un laboratorio y no sepa que estas cosas por supuesto pero tenemos que poder decirlas decírnoslos y tenemos que poder tener muy claro que esa tiene que ser la estrategia porque si no lo que hacen los gobiernos liberales es hacernos perder en cosas que son de lo más estúpidas o egoístas o mezquinas en el camino entonces discutimos todo ese tipo de cosas y no discutimos lo importante bueno ¿qué vamos a hacer con la tierra en la ciudad de La Plata? ¿qué vamos a hacer con el cordón flotortícola? ¿qué vamos a hacer con respecto a la idea de que una ciudad tiene que estar inscrita en un proyecto latinoamericanista digamos ¿cómo vamos a hacer eso? para una ciudad o por lo menos creemos nosotros que eso tiene que pasar ¿qué vamos a hacer con las zonas inundables en cada uno de nuestros barrios? ¿qué vamos a hacer con el club Villalba? digo desde las cosas que parecen más chiquititas hasta las cosas más grandes una ciudad está en un mundo está en un barrio está en una esquina y está en un mundo y todo esto es lo que nos tiene que hacer y ojalá que este proceso electoral nos permita discutir muy firmemente entre compañeros bien nuestro proyecto hacer de todos esos un único proyecto y luego nos permita ganar ¿no? muchas gracias Florencia no, muchas gracias a ustedes un abrazo grande gracias bueno hasta la próxima bueno